Cuna de lobos que arrancó con el rating por las nubes, creando muchas expectativas de éxito, ha ido cayendo semana tras semana, a tal punto que ya hay una seria preocupación dentro de Televisa, pues los números son críticos. Y es que en su estreno registraron casi 6 millones de televidentes, pero en su tercera semana apenas lograron sobrepasar los 2 millones de personas viendo la telenovela, lo cual es una caída dramática. La historia no está gustando al público, y tampoco a Paz Vega, pues se filtró que la actriz española se quería salir del proyecto desde la segunda semana, porque decía que la historia no tiene ni pies ni cabeza, y estaba destinada a fracasar, pero por el contrato que ya tenía, tuvo que continuar en la emisión de San Ángel. Así Televisa está echando a la basura, una de las telenovelas más icónicas de sus pantallas, con un refrito que de seguir así, solo quedará en el recuerdo su alentador estreno y después su fracaso total.